Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. I have nobody for my own, I am as lonely, I am as lonely, I wish I had someone to come on the phone. I am as lonely, I am as lonely, I am as lonely. Tú sabes perfectamente que tú, como artista, tú estás, por ejemplo, de lleno metido en un proceso creativo que sea contemporáneo, postmoderno o como quieras llamarlo, y tú sabes perfectamente que te va a tocar, Antonio, que te va a tocar desnudarte. Antonio, dime tú a mí qué vanguardia hay en los desnudos. No, dímelo, en serio, Antonio. Llévala al cine, un ramo de flores, junto con ella, la comida a la cama, con mucha ternura, pero con mucha dulzura, porque ella merece, que la trates así. Acuérdate en el tiempo que eran novios, la llevabas al cóctel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fatiguiabas, sin motivo la celabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Otro gil es que te ha dado todo. Pero bailar salsa no es nada europeo, Nieves. Los bailes regionales, sí. Es con lo que se amenaza a los embajadores de Europa cuando vienen a visitarnos. Con el vito, 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 con el vito, vito va. Con el vito, 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 con el vito, vito va. Yo me mire a la cara que me pongo colorada.